Muy bien, estamos en compañía del doctor José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral para hablar sobre la valla de representación para el Congreso, el voto en blanco y preferencial, lo que viene ya en un par de días. Nada más, ¿qué tal doctor? Bienvenido. Mirta, es un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de ir con la valla de representación, hablar sobre la naturaleza del voto en general. Bueno, el voto válido lo hemos estado enseñando durante varias semanas, se han compartido videos de cómo tiene que hacer la gente para votar, sin embargo es bueno profundizar en algunas modalidades que permite nuestro sistema, como en principio el voto preferencial. Por supuesto, es importantísimo que tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos que votar por una organización política apocruz dentro del cuadrilátero. Eso le ha validez a nuestro voto. Acto seguido, es opcional que votemos por uno o dos, candidatos a Congreso con una votación preferencial. Es opcional. Lo que vale es el voto para que sea válido, que se marque el símbolo del partido. No estaría además agregar que no hay en este tipo de elección voto cruzado, a diferencia de las elecciones generales. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque efectivamente son elecciones diferentes. Entendamos que la elección general es una elección simultánea de presidencia de la República, Congreso y Parlamento Andino. Y el voto cruzado se puede hacer en los tres casos. Puedo votar por una organización política para el presidente, otra para el Congreso y otra para el Parlamento Andino. Que en realidad son elecciones distintas en una sola cédula. Simultáneas. Pero lo que sí queda clarísimo y es importantísimo en la votación que haces, es justamente el hecho de que en esta votación solamente se va a votar para el Congreso. Y la organización política a la cual uno lea los votos, o el voto en este caso, va a poder, en mérito a la acumulación de los mismos, tener más o menor cantidad de escaños. Y ahí recién aplicar la votación preferencial, que es opcional. Para nosotros es opcional. Lo importante es votar por una organización política. Por supuesto. Tener el foco de que en realidad estamos eligiendo a representantes que forman parte de una agrupación, de una organización, es la mejor manera además de educarnos. Sin embargo, el voto preferencial muchas veces pone nuestra mirada en rostros, en números, más no en la organización. Y eso es complicado. ¿Por qué? Porque definitivamente el matrimonio que hacemos nosotros como electores hacia la futura autoridad a la cual pretendemos, o sea, que llegue, siendo hoy día candidato, pretendemos que sea autoridad, es una suerte de compromiso ya de por vía con el candidato y el partido. O sea, es con todos. O sea, es algo bastante importante porque si bien nosotros tomamos una decisión, esa decisión del voto preferencial, y obviamente la organización política los lleva en combo, los lleva en paquete, es indivisible. Nos compramos la propuesta de la persona y del partido político. En consecuencia, es algo que durante los próximos cinco años, cuatro años, o si no en este periodo efímero de algo de más de 15 meses, va a marcar el derrotero de la vida del país. Y que en el ideal debería sostenerse, como tal, como propuesta. Ahora, un proceso electoral, unas elecciones o un ejercicio democrático, por supuesto, pero también una oportunidad para la educación electoral, y en ese sentido me gustaría que usted haga precisiones sobre conceptos que hoy se escuchan mucho, ¿no? El voto, bueno, ya habló usted sobre el voto preferencial, el voto en blanco, el voto viciado, el voto nulo, por ejemplo, ¿cómo podemos definir cada uno? Claro, el voto nulo viciado es, sea por desconocimiento del elector, que se genere un vicio de nulidad. Por ejemplo, marcar el ápil a la cruz fuera el cuadrilátero, marcar un círculo, hacer otro tipo de, un check, lo que sea, que no sea lo aceptado por la norma para que el voto tenga validez. Y obviamente por una organización política. O, por ejemplo, votar por los candidatos en votación preferencial de diferentes partidos. Cosas de ese tipo que se pueden dar. Eso es por desconocimiento del elector, pero también existe el voto hepático, donde la gente se preocupa en escribir cosas no muy agradables a veces. Y en realidad eso es un voto visceral. Eso es lo que es el voto nulo. El voto en blanco es un porcentaje que a veces demuestra esa indecisión del elector por una u otra opción política que esté en carrera. O sea, no quiere votar por nadie. Y es una expresión, entonces hay que respetarla. Pero obviamente lo que se ha que tener en cuenta es que la sumatoria o el valor individual de la votación nulo o viciado y en blanco o sumada, esto nos puede llevar a un tema de nulidad de la elección parcial. Dependiendo del porcentaje. Claro, parcial o total. Y el 66% es justamente el porcentaje que se aplica respecto a los votos válidamente emitidos. Bueno, lo hemos visto recientemente para el proceso de elecciones regionales y municipales, por ejemplo, como ha habido nulidad en algunas circunscripciones. En 11, exactamente. Exacto. En 11, exactamente, hubieron nulidades parciales y se hicieron elecciones complementarias. Ahora, el efecto no solamente tiene que ver con la nulidad. ¿Qué otro tipo de impacto tiene, por ejemplo, en la valla de representación? Es decir, en la repartición de escaños o los porcentajes que se analizan dentro del Parlamento. Claro. Lo que ocurre en este caso, y es bien interesante ese punto, es que, por ejemplo, si van, y vamos a colocar cifras sueltas, si van 10 millones de personas votan válidamente, son 10 millones de votos válidamente emitidos, nosotros tenemos que aplicar la valla al 5% que manda el artículo 20 de la ley orgánica de elecciones. Y este umbral se superaría con 500 mil votos uno, 500 mil un votos. A partir de allí, digamos, sería el... Si fuesen 10 millones. Si esto se reduce a 7 millones, son 350 mil. O sea, con 350 mil y un votos se podrían pasar. El número de votos válidos sería menor, digamos, para que ciertas agrupaciones políticas en carrera accedan a la repartición. Pero a su vez también nos generaría un problema. Y el problema es la subrepresentación política que tenemos, porque tenemos una menor cantidad parlamentaria de los que deberíamos tener, y aparte la división de las circunscripciones que tenemos a nivel nacional, que son las 26. ¿Y qué ocurre? Ocurre el efecto que en aquellas circunscripciones donde tenemos nosotros uno o tres parlamentarios, el que obtiene una más alta votación como partido político sustrae normalmente por efecto de la cifra repartidora a los demás partidos. Entonces, digamos, aquellos partidos que sí pasaron en la valla, pero quedaron segundo, tercero o cuarto en votación, pueden tener un problema respecto a que quedó primero. Entonces, son situaciones bien interesantes porque en el 2016 mucha gente dice cómo pudieron, por ejemplo, en el Partido de Fuerza Popular en ese momento acumular 73 curules. Y es un poco en respuesta a esta dinámica que se debe justamente a las circunscripciones y la subrepresentación, o sea, el bajo número parlamentario. Y como no hay un balance entre ambos, ¿no? Claro, y eso lo vamos a ver obviamente cuando sean los resultados el día domingo, tengamos más clara la figura y obviamente vamos a ver probablemente que este efecto vuelva a darse. Pero repito, es porque, por ejemplo, hay circunscripciones donde tenemos pocos parlamentarios, poca representación y es evidente que ahí no se puede aplicar esto en su real dimensión. ¿Cómo tendría que ser esa normativa revisada cuando ya tengamos a los parlamentarios electos? Totalmente, porque una de las cosas que se tienen que prever, por ejemplo... Para que no pasemos un futuro proceso electoral, ¿no? Es que primero, que el número parlamentario no esté a nivel constitucionalmente establecido porque no hay una reforma cuando se quiere incrementar. Que sea un tema por ley y regulado bajo una dinámica que nos dé proporcionalmente, de acuerdo a la población peruana, una cantidad parlamentaria... Para hablar efectivamente de representatividad. Soy uno de los creyentes, y lo he manifestado anteriormente, así como también en algunos casos con el Instituto Perú de Derecho Electoral, con varios especialistas hemos coincidido ahí en el hecho del retorno a la bicameralidad. Una bicameralidad que no implica un mayor gasto para el Estado peruano, o sea, con el mismo presupuesto que hay una regenería en el Parlamento, pero sí que tengamos un mayor número de congresistas. Y eso podría ser posible. Es posible. Y un mayor número de congresistas de tal manera de que nosotros podamos evitarnos estos problemas, pues. Por ejemplo, lo que te mencionaba, una jurisdicción donde hay tres congresistas, lo más probable es que el primero, o a lo mucho el segundo, en votación, de cinco o seis partidos que tienen representación en el Congreso, tengan las curules. Pueda ser elegido. Y solamente, digamos, en Lima y por ahí, en una circunstancia donde tengamos cinco o por ahí siete parlamentarios, ya nosotros tengamos la existencia de más partidos políticos. Ese efecto acumulador aglutinador por la baja representación política hay que corregirlo. ¿Cómo la baja representación política si no hay esa conexión directa con el representado? Ese es otro tema. Ese es otro tema, porque tenemos nosotros que lo podemos decir. Y que tiene que estar en ley, además, ¿no? Más allá de la iniciativa que pueda tener al menos un parlamentario electo con su circunscripción. Claro. Los parlamentarios sabemos que no están sujetos a mandato imperativo, pero sí urge que haya una mayor conectividad. Por ejemplo, Lima es un distrito electoral grande que incluye a peruanos en el extranjero. Lima hace ya mucho tiempo ha debido ser dividida. Porque de verdad necesitamos un nivel de representación un poco más focalizado, más local. La ciudad es demasiado, o sea, la megápolis, que comprende tres valles geográficamente hablando. Y la cantidad de peruanos residentes en el extranjero no es menor. No es menor. Y iban a quedar fuera, bueno, ese es un tema aparte. Bueno, que tiene que además verse de primera mano. De primera mano porque si no se puede convulcar a afectar el derecho de estos peruanos en el extranjero. Pero, que hecho sea de paso, estuve revisando gestión con toda la, digamos, continuamente dan cifras y el impacto que ellos generan en el ingreso per capital y aparte en el PBI peruano es importante. Una cifra, pues, o sea... Cómo mermarles sus derechos, ¿no? Cifras, claro. O sea, cifras que se reflejan en el impacto de nuestro PBI. No es posible, pues, que ellos, que allá están haciendo patria y aportando y generando de alguna u otra manera un cierto nivel de crecimiento de nuestra economía estén, pues, excluidos de este tipo de cosas. Esperemos que eso tenga pronta solución. Ojalá. ¿Cuáles serían, finalmente, doctor, sus recomendaciones para este domingo? Bueno, que vayan muy temprano las personas que son miembros de mesas a cumplir con su deber, que se instale. Recorremos que la instalación se tiene que hacer antes de las 12 del día. Es fundamental que estén más allá de la multa porque debemos cumplir con un deber cívico. Y, definitivamente, las personas, los electores, los invito, como creo que lo estamos haciendo todos aquellos que tengan la oportunidad de dar un mensaje en el contexto de estas elecciones que se vienen, a que puedan visitar los portales como el Voto Informado y otros más que hay a disposición de lo que es la ciudadanía y que está teniendo millones de ingresos diariamente, felizmente, y que investiguen bien por quién votar. Pero lo que mencioné anteriormente, no solamente se vota por el candidato, también se vota por la familia que viene con el candidato. Esto es como el matrimonio. Se vota también por el partido. Entonces, hay que ver la actitud del partido, hay que ver al candidato y tener cada vez un voto más institucional. Miren, en nosotros está el cambio. Hay poco, este es un entrenamiento, por decirlo de alguna manera, a lo que viene del 2021. Pero, en realidad, tomémonos muy en serio porque las personas que van a salir electas este domingo tienen que terminar con una reforma política electoral, con una reforma del sistema de justicia. Tienen que terminar, además, con sentar las bases ya a parte bicentenario con lo que va a ser la disminución de las brechas que tenemos en nuestro país y que, en verdad, si queremos ser un país desarrollado ya en el siglo XXI, con todo el legado histórico que tenemos, ya es momento, pues, de despertar y de ver las cosas más en serio. Y así como deseamos que las organizaciones políticas tengan candidatos y candidatas de altura, pues los electores tenemos que estar también en ese mismo nivel. Y permíteme hacer una cosita. Por favor, señores, lo que hacemos este domingo no es para arrepentirse. Los que no van a ir a votar o los que van a votar en blanco o nulo o viciado van a dejar que otros decían por ellos. Punto uno. Punto dos. Los que decían, después, no esperen quejarse. Porque, nos guste o no nos guste, la representación nacional, el Congreso y la República es la cara de todos los peruanos. Es lo que somos la sociedad peruana. Entonces, si nosotros queremos ya, como sociedad, tener un cambio, busquemos, pues, que esto se vea reflejado en el Parlamento. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con el doctor José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Momento de hacer una pausa. No se muevan. Retornamos con mucho más.